... ...acometí la presidencia con toda la ilusión del mundo, ahí está mi discurso de aquel día 27 de mayo de 2002... ...donde dije que nadie nos podía quitar a los sevillistas la ilusión de hacer un Sevilla grande... ...y de hacerlo crecer sí o sí, frase que después se hizo famosa y que se ha empleado en todos los ámbitos... ...de la sociedad española, ¿no? El sí o sí es una frase suya, ¿no? Sí o sí y después te da a elegir. Pues mire, yo en mano que esa pregunta me la hiciera ahí alguno de ustedes cuando dije... ...en Doven sí o sí, Black Goat sí o sí, ganaremos la Copa Aljetafe sí o sí, David vencerá a Goliat... ...entonces no me lo preguntó nadie, yo siempre lanzo frases arriesgadas porque el que arriesga es el único que puede ganar. El jugador cumplirá su contrato sí o sí, le vamos a dar a elegir, no le quepa la menor duda. Del nido, a ver, igual a una definición que igual no le parece bien, pero era un Jesús Gil estudiado y por eso yo creo que era un... ...un hooligan, en el buen sentido de la palabra, con corbata. Mostrar todo mi respeto hacia el Atleti y hacia sus jugadores y hacia toda su plantilla. Pero yo creo que no hay un vasco que duerma sabiendo que juega ganote. Y vuelvo a repetir, nos vamos a comer al León, no cabe la menor duda. Desde la melena a la cola. ¡Gracias! 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 Gracias.